Mónica Gómez, doctora del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela y rescatista del SUME. Quisiéramos saber si nos podés brindar información con respecto al trabajo que estuvieron desarrollando. Bueno, fue la verdad un trabajo bastante complicado, chocaron dos colectivos, esta es la hora pico, iban por lo menos 40 personas en cada colectivo. Había un tercer vehículo involucrado, que bueno, afortunadamente no había víctimas y los más complicados eran ambos choferes y las personas que estaban en la parte anterior del colectivo. Por suerte tuvimos la colaboración de Defensa Civil y Bomberos, que es un trabajo siempre en equipo, así que nos ayudaron a sacar y evacuar las víctimas. Particularmente tuve que encargarme de los pacientes atrapados y otro de mis colegas se encargaron de hacer el triage, clasificar las víctimas y hacer la derivación, jerarquizando la gravedad que tenían a los centros hospitalarios, gracias al hospital que siempre está en alerta y que pudo sostener la cantidad de víctimas que fueron. Mónica, te quería preguntar, ¿el estado del conductor del colectivo, que era el que más complicado estaba? Sí, estaba muy complicado porque estaba atrapado con toda la ornamentación que tiene el colectivo, era el conductor, entonces tuvimos que hacer un soporte vital hasta que los bomberos pudieron cortar las estructuras y poder sacarlo de ese lugar hasta que después pudimos ponerlo en el piso del colectivo y hacer ahí sí el soporte vital que nos toca y bueno, trasladarlo en condiciones adecuadas. Sí es un paciente comprometido por los traumatismos que tuvo y bueno, es el que cobró, se lo categoriza como rojo y en este momento es uno de los pacientes críticos de este incidente. Mónica, de los demás pacientes que fueron trasladados, ¿tenés un panorama más o menos si había alguno con herida de gravedad o algo que se le parezca? No, le repito, los más comprometidos eran los choferes que quedaron atrapados en ambos colectivos y las personas que se encontraban en la parte anterior del colectivo, que iba lleno, iban paradas, así que bueno, son los máximos comprometidos. Después todos se los categoriza como verdes, lesiones leves, golpes de menor cuantía. Pero no deja de ser importante porque nosotros tenemos que manejar múltiples víctimas del MASA y entonces a veces entre la cantidad de víctimas más la gente que se presenta al lugar se puede generar un caos. Afortunadamente tuvimos la ayuda de la policía local que precintó el lugar y pudimos trabajar correctamente. Bueno, Mónica, quiere decir que no hay ningún herido de gravedad excepto el conductor del colectivo. Bueno, dentro de todo podemos decir que fue una desgracia con suerte. Sí, afortunadamente. Yo siempre digo adiós de Varelense. Te agradezco mucho la atención. Gracias a ustedes.